Muy buenas a todos, aquí seguimos una vez más con el Let's Play de Super Mario Sunshine Y como veis, sigo aquí con el Mario y vamos a cambiar de propulsor, bueno propulsor, de accesorios Sí, accesorios, artefactos, accesorios me buscan, al propulsor, vamos a conseguir una, esa campana de allí, llena de mierda, vamos a limpiarla Seguro que dará un solecito, o no bueno Spoiler, Loda No digas esas cosas, hombre, que a la gente no le gustan los spoilers, aquí se van a acostumbrar Venga, limpia, limpia Spoiler, Anza lo muere Que de aquí hasta que se publique el vídeo tarda Yo que ya no he hecho la peli, me han ido a poco de no haberlo visto ya Pues por eso No te preguntas, sencillas por aquí, 코, pomo, porquopo, pischo 2aja ¿Qué recuerda? 4aja 3aja 3aja 4aja 40ael cantaría más cercano que no será que yo no me como la cabeza será de ahí ya está no parece no es no parece no no parece no es ahí tenemos el solete calentito y como siempre continuamos eso de guarda está sobre ahora si no recuerdo mal había una monedilla azul por acá ah no mira ahí había un grafiti hay vaya que había algo por ahí bueno cuando la he hecho vega yo me voy a poner la monedilla yo me pensaba que no me pensaba que no me pensaba que no me sentaba nada por lo que voy a cantar ella puede ser no 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 ahi arriba yo creo que sin apelos vamos a ver yo si me necesitaré por aqui ah mira, ahora despues vengo con yorsi ahora tenemos que este tío nos endiñe esa que esta torcida la rota vamos menos la reja que esta torcida tenemos que darle una moneda porque el puto es un culero por los pelos del culo macho una vida bueno ya lo soy en otro gameplay pero ya que esta aqui y como es gratis y las vidas nunca sobran que salto mas raro aqui si vuela 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 que salto mas raro ha hecho lo paro raro es el poder pero no llega si llega siempre subestimo el poder del planeador si planeador pero heret cober macho otra vez lo mismo pero ya no vi mi vida que asco que despues.... porque.... Boba Se da con toda... con todos los bigotes... ...tiene una pareja. ¡Uy niño! ¡Niño! ¿Cómo que...? ¡Mira para más chulo, eh! ¡Me voy ahora! ¡Púntale el coño! ¡Aaah! ¡Joder macho! ¡No! ¡Me da igual! ¿Esto está haciendo a propósito? Para ganarse de todas las monedas... Claro, para esquiar a la gran vida también, que apunta ¡Joder! Venga, vamos a ver ¡Apunta! ¡Venga, a ver! ¡Sí! ¡Toma la manera! ¡Aaaaaaah! ¿Qué coño hay que hacer para que te lo pongan bien? ¡Apuntamos todos, supongo! A ver, ponte la cámara, por lo menos. ¿Dónde estaría el bicho esto? Pues eso es lo que he hecho las primeras veces. Más o menos. A ver que sale. ¡Venga! ¡Encesta! ¡Olé! ¡Bien! ¡Venta! ¡Uy! ¡No voy, no voy! ¡Ahí está ya! ¡Está ya! ¡No voy a los que tienen que ir montado! ¡Venga! ¡Encesta! ¡Briñante! ¡Y ahora cojamos al puñetero Yoshi! ¡Cantando! ¡Ahí que sí! ¡Muy, Jabe! ¡Hombre, Jasi! ¡Quiero un...banano! ¡Sí! ¡Banan! ¡No! ¡Ahí no hay! ¡Ahí, ahí Pille! Vamos al barrio de las frutas. No, el barrio de las frutas, eh. Las tiendas. El barrio de las frutas. Le está robando los platanos a la señora. Si luego le reaparecen más. Pues que va a la señora, ni lo veo, hay un platano. Hostia, a mí nadie veía. Pues que va a la señora, el platano ese, y se los coge, eh. Está agitando cliente a la tierra, hombre. Eso es metálico, aquí no hay comercio. Aquí no hay que comercio tanto esto que me ha robado de una manera que me lancen. Se me lanza malioputa. Comida. 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 Le escurre agua. Aquí viene lo... Pero cuñera es difícil. ¡No, no, no, Yoshi! No pasa por ti, ah, por donde no hay. Me ha matado a Yoshi, eh. Se lo han muerto. Bueno. El peor es para fatorreado. ¿Vienes a esperar otra vez? Sí. Sí, puta. Me traigo. Un perrete. ¿Qué? Me traigo. No hay un perrete. Me ha matado de canarias. ¡Vale! hay que ir al otro incidio si se mete por la alcantarita tengo un solo sentido bueno, a ver si esto a ver si el otro me acabo a robar, hijo de puta si, aquí va el- oooooooooooooooooooooooooooooooooooo oto, oto, oto o- 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 l- el yoshi no- oh mira que se me huela porque no quiere ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Venga la monedita! ¡Venga la monedilla! ¡Joooool! Yo sí quiero que me lo quiten. Tengo que tirar al agua para que el coñazo de la agua otra vez. Pero... ¡Juve! Realmente no mueres. Es más difícil con el Yoshi. ¡Mierda! ¡Que boda! ¡Pero si lo hagas! ¡Yossi! ¡Por aquí! ¡Es que por aquí se cae! ¡Eeeeh! ¡Pota de Yoshi! ¡Pero no sé dónde llega! ¡Vete! ¡Mira para el lado! ¡Lleva el agua! ¡Oh! ¡No llega la guinda! ¡Poh! ¡Mira! ¡Ha salido una moneda! ¡Toma todo! ¡Un baño con potas! ¡En verdad sería potas, ¿no? ¡Porque el fumo lo coge y se lo come! ¡Eeeeh! ¡El fumo se las frutas se la comen y hace potas! ¡Y los otros que los coñacen potas! ¡Que están puercos, tío! ¡Vamos! ¡Es verdad que se ponen alegre! ¡Qué puercos tan malos! ¡Vamos potas rosas! ¡El levo en firme! ¡El potas rosas es un jarado! ¡Es un jarabe de rosilla! ¡Si! ¡Sabe fresco! ¡No! ¡Pero aquí nos enseña que los rosas es del plato! ¡Claro! ¡Faltan los rosas de canarias! ¡Toma! ¡Toma! ¡Yo los puercos todos! ¡Toma! ¡Cuando lluevas limpias! ¡Va a ser duras ya! ¡Pero mío que el agua tiene más munición! ¡Si! ¡Pero para que no te gastas! ¡Se va a la mierda! ¿Y que no puede nadar? ¡Eh! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Pero nada! ¡Es un sitio donde hay una isla llena de agua! ¡No creo que esté tan... ¡Sobre mal al agua! ¡Oh! ¡Migina que guay! ¡Oh! ¡Escupe agua! ¡Escupe agua! ¡Escupe agua! ¡Escupe agua! ¡El último minuto de subida! ¡Escupe agua! ¡Se pone verde! ¡Que guay! ¡Toma! 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 ¡Vamos! 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 ¡Qué dices! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Es el maestro! Vamos ahora a hablar con el abuelete Un engaño Vamos, ahí sale bota a bota Un futuro flota Este es el yaño ¡Uy! ¡A macho! ¡Uy! ¡Lo que le he viajado! ¡Wooow! ¡Para que ha liado! ¡A que vea! Si le pega al yaño Niño, dime algo ¡Nos vemos! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Na que vea! ¡Señor! 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 ¡Desapare! ¡Oh! ¡Lamelo, niño! ¡Un rey! ¡Un gran rey! ¡Oh! ¡Joder, no me lo hice! No, tiene que estampar contra la pared Es que no quería estamparme, quería cruzar esto que quería hacer Pues no, mucho más Me cago en los medios No, pero ¿qué tiene que hacer? Hacer esto ¡Ya está! ¡Sí, sí, lo veo! Porque dura poco tiempo ¡Ya está! ¿Ya que haces cuando me volvieras? ¡Te escupió! ¡No! Bueno, eh... Estaba... Allí... Enfrente Sí, obviamente no sé jugar a la gente tan fácil Pero bueno... ¡Es cierto gracioso que sí! Y... Vamos a mirar un guillo ¿Eso no es un guillo? ¡Un guillo! ¡Un guillo! ¡Uuuuh! ¡Un guillo! ¡Un guillo! ¡Uy mabache! ¡No hay nichtes guillo! ¡A seriousness! voy a salir gratis de todos modos para allá no es mi camino no aparece no puede mas y abre para allá no? es una letra de la gafajada no, no puede no hay cualquiera de la gafajada le digo para allá hay una flechita tira, para allá, para allá es que vamos hay que dirigir a la barca la barca solo va a entrar por el macho no 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 ahora no 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 ya se han limpiado las mierdas claro he matado al bicho que los provocaba no 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 si pueden caer para la esquina que veria lo voy a poner por allí supone que cambie que puta agua es necesaria de las paredes se cuelga cuidado con la camara que es muy triste tendrá que subirte ahí hay que decir que a lo mejor se cae no se resitira o directamente tiene que ser un salto raro ahí porque se acaba el camino y 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 no y 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 hay miedo y mucho y 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 ¡No! ¡No! Por arriba no era, ¿no? No, bueno, no era. La cuba esa no la he probado. Es que... Somos los pechozas. Sí, hay un hueco, pero ahí no hay nada. Bueno, es que echas aquí en mi capa. Ah, eso es lo que yo te dice ahí. Sí, sí, eso es lo que yo te digo hoy. Pero... Ay, qué cruz. A ver si te va. Vale. Hay que meterse por los boquetillos de ahí. Los boquetillos es, ¿no? Es un boquetillo el camino para llegar hasta allí. Y ahí no te... Porque hay un boquetillo, ¿verdad? Bueno... Es una vez que voy arriba. No sé por qué se ve. No, no puedo quedar. No, no, no. No, no. Es bajo. Pero es que no sé si es para abajo. Eh, mira... Oh! Ahí he estado yo antes. Sí. Tiene una mierda memoria, ¿eh? Ahí va a ser un boquete. Coño... Tampoco hay tantos boquetes. Ah, padre. ¿Lo ves? Tiene una mierda memoria, macho. Tampoco hay un boquete que he pillado ya, ¿eh? ¿Todo por aquí no será? Tampoco hay un boquete que he probado. Tampoco hay un boquete que he probado. Bueno, dos boquetes. Ese... Y el otro. ¡Uy! Y el otro. Pero para que no puedes girar. No puedes girar. Si se puede. Para que... Es difícil. A ver... Más o menos sería esta altura ¿Sabes cómo se puede girar? Gira como le da la gana, ¿eh? ¡Qué mierda era esta! ¿En esa es que me ha tomatido? Bien hecho, bien hecho, bien hecho Creo que es bueno A ver la altura de la que está Vale, vale, vale ¡Ahh! Quiero a menos saber A altura, sí Vamos aquí Ahora No, fue un problema Está otra vez como antes Sí No creo que sea tan difícil Y a la moneda La verdad ¿Qué moneda es? Los sí He chocado Me he tomado esa para girar hachizo ¡¿Que vio por ahí?! ¡Que gran idea! Dice que el parinoide Pero no le da otra solución A otra alternativa ¿Uuuh? ¿Pero no os estoy dando? Pues coño, pues tendré que probar Joder, macho ¡Aaah! ¡Ella puta mierda! Co de cámara ¡Suscríbete al canal! 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 La odisea del sol de la playa, completada. Ha costado, ha costado, ha costado. Bueno, pues espero que os haya gustado. Donen like, suscribiros en el próximo episodio de Super Mario Sunshine. ¡Hasta luego! ¡Adiós!